La Reserva Federal de Mojo Episodio 3 Los viajes de Bandicoot Gente sean bienvenidos al episodio Número 3 de Crash of the Titan En donde podríamos decir que realmente Aquí inicia el juego Porque vamos a ver enfrentamientos Más épicos ya Y sobre todo un poco más de plataformeo Aquí vamos a tener que pensar muy bien Que titán elegir Y como utilizarlo Porque podemos perder en cualquier momento Por eso les digo que aquí Es cuando realmente inicia el videojuego Se pone la cosa emocionante Obviamente en la dificultad más alta Porque en la dificultad normal Pues podríamos decir que lo superaríamos Nada más ahí machacando el botón cuadrado La X o donde sea que lo estés jugando Que yo lo estoy jugando en PC Muchachos, no me pregunten como Lo estoy jugando en PC Bueno ya todo el mundo sabe Pero miren Aquí la cosa se va a poner un poco más Epale, epale, epale Vean todo lo que me baja O sea de 4 golpes Me podría matar Pero ahí está Lo tenemos Lo poseemos Y ahora sí Vamos a pegarles a estos Que son Estos son de puro trámite Esto sí Nada más ahí hay que ahuyentarlos Ándale muchacho Hágase para un lado No le doy Hágase para un lado muchacho Pero más adelante Tenemos que pensar muy bien O sea Tenemos que tener una estrategia De combate gente Y eso me gusta Por eso les digo que Crash of the Titan Es un juego muy bueno Muy, muy, muy bueno Pero pues Lo repito Una y mil veces El juego Pues no se parece Nada A lo anterior De Crash Bandicoot Pero a mí me encanta A mí me encanta Los cambios siempre son buenos Gente O sea Para qué quieres Tener siempre el mismo Tipo de juego Hay que cambiarle Hay que variarle El problema es que la gente Cuando quiere lo mismo Y no se topa con eso Dice No muchacho Yo no quiero esto No quiero cambios Quiero lo mismo de siempre Pero bueno Nosotros No somos ese target Mira esto Cómo amo yo esta cosa Gente Gracias a esto Una patada en los waffles Y te podemos poseer Muchacho Y ahora sí Venga vamos una vez más Aquí nos están preparando Gente Porque más adelante Se vienen combates Ay mamita Ya los verán Ya los verán Seguramente voy a estar corriendo Gente En lugar de estar luchando Voy a huir como un cobarde Venga 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 ahí está Puro trámite Puro trámite Nada más para Para estar calentando Los nudillos Venga 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 Aquí de esto Voy a pasarme de largo Pero ahorita voy a regresar Tranquilos Que no digan Crítico por favor Te estás pasando algo Muchacho Me da ansiedad Verte jugar No es que primero Necesito al titán Aquí para explotar esto Ahí está Y ahora sí Nos regresamos Para hacer El desafío Un desafío Que no debería ser Muy complicado Pero Al principio Voy a agarrar un titán Que es muy lento Bueno el titán Que ya vieron En el capítulo anterior Es muy lento Y entonces El problema De su lentitud Es que me pueden pegar Rápidamente Y quitarme al titán Pero en caso de que yo les pegue Una tremenda hostia Muchachos De esa No se van a levantar ya Ahí está Mira Lo tenemos Hay una patada Uy En el trasero Esto no fue en los waffles Fue en el trasero Esto le pegamos a estos Miren Aquí hay que pensar muy bien Gente Muy bien Porque Como les digo Es muy lento Mira 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 nada más Mira nada más Me lo van a quitar Agarro este mejor Gente Este me gusta más Es como un término medio Es como fuerte Pero tampoco tan fuerte Ah caray Ah caray Uy Buena 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 No me lo van a quitar Nos cambiamos Ahí está A ver Venga 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 Lo tenemos Ahí está Este ya se rindió solito Me falta uno nada más Venga Ahí está 20 segundos de sobra Eh Eh ¿Por qué no se apaga el reloj? ¿Por qué no se termina el reloj? 13 12 11 Eh No se queda Me quedó uno Me quedó uno de verdad ¿Dónde está? Ah caray Pero por qué se tardó tanto Como que quedó uno mareado ¿No? Pero bueno Ni modo gente Vamos a avanzar Vamos a continuar Y vamos a regresar ahora sí A la parte donde estábamos Esto me gusta mucho El helicóptero gente Este helicóptero me gusta mucho Que en el capítulo anterior Me quedé a medias gente Sobre este juego Que se me afigura mucho A un Rayman O más bien Quedaría muy bien Para ser un Rayman Porque Rayman tira puñetazos Rayman se suspende en el aire Así como se está suspendiendo Crash Bandicoot Pero en esta parte No sé por qué Me recuerda mucho A un Spyro Es como el estilo gráfico No sé El estilo gráfico Me recuerda mucho A un Spyro Pero a nivel jugable Yo creo que esto Podría haber sido Quizás uno de los mejores Rayman De todos los tiempos En el género de 3D Gente Porque en el de 2D Uff Rayman tiene muchos juegos Muy buenos Pero mira El estilo artístico La dirección artística Me gusta mucho eh Pues este juego Tenía potencial Pero la gente dijo No, no, no Nosotros no queremos eso Oye esta te lo regreso muchacho No si ya juego como un profesional eh Este me gusta Lo siento como el lobo feroz Pero no sé O sea Es muy ágil Pero a la vez No aguanta nada No aguanta nada Son de esos que le dices algo Y dice Ya me quiero ir mamá Uy tengo el por 2 Ese lo voy a Pero desaparece Había dejado esa cosa dorada Para ahorita Por si me quitan este titán Agarra el otro fácilmente Pero desaparece Maldita sea No recordaba eso Vénganse 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 Esto nomás está haciéndome perder el tiempo Gente Estos son los buenos No mala Es que el lío Es muy poderoso Pero Donde me de un tortazo Este muchacho Ahí voy a quedar Mira aquí tengo que correr un poquito Gente no puedo ir siempre A golpearlos Porque donde me conecte Unos 2-3 golpes Ahora si ya valí Y con Crash Bandicoot Solo dominar estos titanes La cosa no está fácil Ahí está Venga 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 Ahí está Perfectísimo Ya Ahora si Vamos a acabar con estos Enanitos Venga muchachos Toma tu también Toma No me dejas avanzar Porque no me dejas avanzar Insecto Ahora si vamos por el lobo feroz Gente Mira le voy a regresar el poder ¿Se puede regresar el poder con este? Ah no Nada más como que los Se esquiva ¿No? Ahí está Lo agarramos Porque este es de suma importancia Aquí Pero primero vamos a romper las cajitas Las típicas cajas De los hot de Crash Bandicoot Pero aquí Bueno se parecen muchos A las habituales Ahí está Conectamos 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 Y lanzamos muchachos Como un ninja Eh Falta una ¿Qué pasó ahí muchachos? Si le apunté bien Bueno según yo le apunté bien Venga gente Oh y aquí empieza Aquí empieza lo bueno eh Tenemos que pensar Muy bien gente Que movimientos utilizar Porque donde nos quedemos Nada más con Crash Bandicoot Así sin titán Muchacho Ya valimos Ya valimos Esto me desespera Por favor Háganse para un lado muchachos A ver ¿Dónde están los titanes? ¿Dónde están los titanes? Mira allá arriba Necesito eso Uy corre 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 Pero los titanes Me pueden romper esto Uy no 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 Uy casi Vieron rompen las cajas Y ya no lo iba a agarrar Pero ahí está El arte domino muchachos De una sola patada Y ahora sí A ver Vamos bien Vamos bien Vente 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 Puñetazo Box No No le di Ahí está lo agarramos Hay que estar cambiando de titán Háganse para un lado muchachos No me molesten Este poder está buenísimo Está muy overpower Ay dios Aquí Me van a hacer cambiar a fuerza Al titán Ese que está todo debilucho Y va a ser un problema Porque al rato Van a salir muchos titanes de estos Y Me pueden hacer hoy Un mega combo A ver A ver ¿Dónde está el otro? Ay no puede ser No lo quiero agarrar este Pero ni modo Lo necesito gente Venga Toma 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 Ahí está Lo necesito Para poder agarrar Aquel excusado Que es como una cámara de vigilancia Bueno no es Es una cámara de vigilancia Ahí está Lo tenemos Bien Maldito Uca Uca Eres tú el que haces todo esto Ah muchacho Pero por qué Qué tanto están escondiendo Ahora qué traman ustedes Eso lo sabremos Conforme vayamos avanzando En la aventura Mira Apareció un montón Y me pueden tumbar rápidamente Tengo que correr Gente Y pensar Tómala Tómala muchacho Me siento un ninja Con ese Con ese titán Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Una Dos Y Buena Es lo que les digo gente La dificultad más alta Se vuelve muy divertido El juego Porque Entiendes el porqué De las cosas También me quedé corto En el gameplay anterior En donde explicaba Que yo por ejemplo Jugué de las tofas Y lo pasé De modo normal Y si se me hizo un juegazo Pero se me hizo un juegazo Por la historia Y ya después Lo jugué en la dificultad Más alta Que recuerdo Que se llama Encallado Algo así No recuerdo Pero era la dificultad Más alta Y ahí entiendes El porqué Del gameplay Se siente la tensión De estar escondido Para que no te agarre Un chasqueador O uno de esos O sea Los que no conocen bien De las tofas Esos que parecen zombies Entonces entiendes El porqué La dificultad más alta Es la mejor manera De jugar cualquier videojuego También por ejemplo Un Call of Duty Si lo juegas En la dificultad normal Vas como Rambo Pero si lo juegas En la dificultad más alta Es como que tienes que ir así Como tranquilito ¿Sabes? Tienes que ir tranquilito Ahí Escondiéndote Apuntando Bueno Coberturas Apuntando Disparando Cobertura Apuntando Disparando Y todo tranquilito Pero si lo juegas En la dificultad normal Es como que los juegos Pierden mucho Pero bueno Después hay juegos Como Dark Souls Y eso Que no necesita A veces una dificultad Tan alta Para disfrutarlos Ya la dificultad que trae Ya con eso Bastis ahora Pero yo por ejemplo Bloodborne también Lo jugué Y lo terminé En su dificultad normal Y después Lo jugué En la dificultad La de New Game Y ahí la verdad Batallé mucho Sufrí mucho Pero también Disfruté mucho el juego Es como que Ya más o menos Saben las mecánicas Y entonces Es un reto Rico Un reto riquito Pero aquí Vámonos gente Vámonos Tenemos que pensar Muy bien Donde me quede Sin titán Creo que ya perdí No, no, no ¿Vieron? 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 Ya me lo van a quitar Ya me lo van a quitar Uy, buena, 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 buena Milagro de Dios Milagro de Dios Toma eso Toma eso Ahí está Ay Dios Qué nervios Qué nervios Qué nervios Una cajita nada más Bueno Ahorita revisamos Ahorita revisamos No me puedo quedar sin titán Donde me quede sin titán Voy a perder Gente Yo lo que no quiero es perder Crítico Por favor Ya queremos verte perder Algún día Muchacho Tú en directo siempre pierdes Y en tus videos grabados No pierdes Qué clase de trucos haces Mis trucos es que lo estoy jugando Y jugando Y jugando Y jugando Y jugando Y jugando Y ya cuando me siento preparado Digo Venga Vamos a grabar Como un profesional Que no está bien Gente Debería jugarlo De manera Normal y perder Pero yo entiendo Que para ustedes Pues no quieren haber Verme aquí jugar 40 minutos Un solo nivel Vanes Y no puede ser Crítico Queremos ver las mejores partes Uy, no le tine Uy, me congeló Me congeló Uy, no me dio Buena, buena No me dio No me dio No me dio No me dio Vieron Me lo quitó No Ah, pensé que me lo había quitado Dios Dije Ya estoy frito No, 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 no Estoy a un golpe Venga, venga, venga Qué suerte estoy teniendo Gente Esto es suerte No es habilidad Esto es suerte Venga Corre, 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 corre Es que ese te congela Me va a congelar Me va a congelar Uy, no me congeló Ni yo le di Venga Pelea de tontos Pelea de tontos, gente Y luego se cubre bien, eh Gira ¿Vieron cómo se cubre? Se pone como una roca, gente Venga, venga, venga Pelea estratégica, gente Ahí está, lo tenemos Es muy lento, gente Es muy lento Venga Uy, vean todo lo que me bajan Vean todo lo que me baja Vean todo lo que me baja Oye Los congelo Los congelo Los congelo Uy, buena, 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 buena Qué suerte Donde no lo hubiera congelado Pierdo Donde no lo hubiera congelado Pierdo Dime que son todos ya Por favor, dime que son todos No hay más No puedes A ver, a ver Venga, 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 venga Ah, buenísima Te la rifaste, Fernando Me la estoy rifando, gente La verdad Uy, ¿uno más de estos? ¿De qué se trata esto, gente? ¿De qué se trata esto? No, 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 no Estoy frito Uy, uy Qué suerte, eh La suerte está de mi lado el día de hoy Toma, toma Un tortazo, muchacho Te tengo Te tengo Te tengo Te tengo Pero, ¿por qué se cubre? Uno Dos Y acércate No No, 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 no No voy a perder Estoy a un golpe yo Y él seguramente también No Me lo quitó Me lo quitó Estoy frito No No, 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 no Me arriesgo, me arriesgo, me arriesgo Ah, no, no le di, no le di No, me congeló Me congeló No Uy ¿Vieron lo que hizo por mí? Él noqueó al titán Donde no lo hubiera noqueado pierdo, gente Eh, pierdo Bendito, gracias, eh Muchísimas gracias, señor Mamut Venga, 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 venga Ahí está, lo tenemos Ay, al fin Venga, gente Qué cerca estuve de perder Creo que lo vamos a pasar este nivel sin perder Creo que ya no hay enfrentamientos O si acaso queda uno más Pero según yo Ya no hay enfrentamientos Aquí debería haber una cinemática A ver, me voy a callar, gente Viene cinemática Crash Es como me temía Cortés y Uca-Uca están robando el mojo del templo Esto tiene que estar relacionado con los extraños mutantes con los que hemos luchado Dentro hay una cantidad incalculable de mojo Es como si fuera la Reserva Federal de Mojo Rápido, Crash Aquí está todo el mojo del mundo, gente Así que tenemos que salvar todo ese mojo ¿Para qué lo queremos? Pues obviamente Para salvar el mundo, muchachos Y salvar estos titanes Que son buenos Pero los están haciendo malvados Venga, venga, venga Ahí está, gente Nada más tenemos que pasar estas plataformas Y nos vamos Y nos vamos, muchachos Terminamos este tercer episodio De 20, gente No puede ser No puede ser Se nos va a hacer eterno Pero puede que después lo avance ahí en directo Ustedes digan Crítico Avanzar en directo O nada más suelo en capítulos No sé, como ustedes quieran, gente En directo podría avanzarlo demasiado, eh Quizás hasta terminarlo Pero ya veremos Ya veremos Ya veremos qué hago Tampoco es que haga directos todos los días Que debería, gente Me encantaría hacerlo ¡No! ¡Qué troll! ¿Vieron qué troll? ¡Qué troll! No puedo creerlo ¡Qué troll! Ya lo habíamos pasado Perfecto el nivel Bueno, perfecto No, me hacen falta agarrar algunas cosas Pero O sea, lo pasamos bien Enfrentamientos bien Sin caernos Maldita plataforma Me acabas de hacer Perder mi gameplay Bueno, no Así lo voy a subir, gente Venga Tengo que perder Alguna vez tengo que perder Una Dos Y Venga, venga, venga No te vuelvas ¡Uy! No te vuelvas a girar, muchacho Ahí está, lo tenemos Ahí está, gente Sería muy tonto si me caigo aquí Sería muy tonto si me caigo aquí Está, gente Este Viene la cosa Emocionante Se vienen niveles Muy emocionantes De verdad Así que, gente Si les está gustando Ya saben Crítico Por favor Sube la cuarta parte O Crítico Este juego Fue el que marcó Mi infancia Crítico Lo que ustedes quieran Digan, gente Pero déjenlo ahí En la caja de comentarios Así que, gente Espero les haya gustado Un saludo Y hasta la próxima No, 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 no ¡Gracias!